Bueno, quiero mensajes de los oyentes, hay muchos mensajes de gente que está muy enojada, que tiene un análisis trágico de lo que está pasando, pero me gustaría escucharlo a Laucha y a Guille. ¿Qué opinás, Laucha, de lo que pasó? Coincido bastante la editorial que hiciste, lo único que no... Ayer vi un Miley más conciliador, más político, y llamando tipo a otros espacios a que lo voten, así que no lo veo tan fuera del juego de noviembre. Ojalá, ojalá suceda, pero no... Los números no me dicen eso. Quizás vos, que tenés más experiencia democrática, me decís, no, no tiene chance. Yo creo que Miley ayer dejó de ser Miley. Sí, totalmente. Con lo cual, el discurso de Miley es un discurso extraño a Miley. Yo no creo que haya sido una derrota de Miley. ¿No? No. ¿Por qué? No, pero no creció. Porque la derrota fue de pato. No, para... El fracaso fue de cambiemos. A mí me parece que eso ya está absolutamente claro. Bueno, pero si hablamos de fracaso, está para el cambiemos. Ni hablar. O sea, Miley es... Él lo decía, es un hecho histórico. O sea, viene de la nada misma. Miley llegó a un balotaje, es un montón. No hay ningún fracaso. Eso es cierto. Eso es cierto. Para mí no es un fracaso. No, pero también es cierto que en agosto, cuando terminaron las PASO, todo el mundo suponía que se comían los pibes crudos. Bueno, pero igual, las cosas pueden cambiar un montón. Que ganaban primera vuelta. O sea, la semana pasada. Creo que las cosas que pasaron, no... Desde, a ver, desde las cosas que se dijeron desde su espacio político, las propuestas, hasta, no sé, hasta el hecho de blanquear el romance con Fátima, creo que no le jugaron a favor. Me parece que la pifió en todo. Lo de Tinelli, todo ese circo. Después vamos a hablar de Fátima, que pidió que le cierren la escuela para ir a votar. Lo tenemos en Espectacosas. La casta. Claro. Entonces, no sumó mucho. Pero, no sé, yo no estaría tan convencida después. Porque la sociedad cambia mucho. Y de acá a la fecha del balotaje puede pasar cualquier cosa. No sé, yo no estaría tan... Sí, puede pasar. Tan metida con... Listo, ya está, ganó Massa. No, pero Massa ayer lo aclaró. Dijo, ahora, bueno, empieza algo nuevo. Claro. Tranquilo, pidió humildad, pidió serenidad. Y ahora va a empezar una militancia aún mayor para poder captar el voto de los votantes de Patricia, pero especialmente los de Bregman y Schiaretti, que uno induce que pueden llegar a ir. Pasa que el voto antiperonista pesa mucho. Por lo menos lo que uno vio en sociedad, en redes sociales, todos esos cartelitos que uno de frases insultando o menospreciando el voto a Massa, monos, el síndrome de Estocolmo, nos merecemos el dólar a 10.000 y cosas parecidas. Uno dice, bueno, no lo van a votar. Después hay algunos números que muestran, en la generalidad del 2019, la primera elección de Milley, sacó 7.600.000. Estas elecciones no pasó ese número. Sigue igual. En las PASO fueron 7.100.000 y ahora 7.600.000. En porcentaje lo mismo, como decía Connie. Y bueno, hay que ver dónde va el voto no peronista. Y el de Massa, de los 36 puntos, no fue un voto unánimemente peronista, me parece. Hubo muchos, me incluyo que elegimos esa opción. ¿Por miedo? No, un poco por miedo y un poco también, uno conoce la historia del candidato. Pero cuando uno vio las propuestas en el debate, lo vaya a hacer o no, sea demagogia o no, el único que propone un país productivo, con algún plan de estabilización más o menos coherente y con datos y números, era Massa. Patricia tenía unas muy difusas y Milley, cuestiones macroeconómicas que cuando uno ve... Sí, el tema que lo cumplan. Sí, no, eso por supuesto. Yo creo que con el voto uno también pone confianza y pedir que después sea un compromiso social que tenemos que hacer que cumplan con las promesas. ¿Y ustedes a quién van en el balotaje? Pero después, ¿de qué lado de la motosierra te encontrás? Es también el menos, Salomé. No, no es obvio, obvio no es nada. Yo entré al cuarto oscurito y no sabía todavía qué hacer. Te juro, por Dios. Te recreo, te recreo, te recreo. Miré, estaban las boletas de Massa, Milley, y Bullrich me dio un escalofrío. Así que me fui para el otro lado. Un escalofrío. Me hizo un ferneteco ahí. Ah, bueno. Bueno, quinta vez en el año a votar. Sí. Basta ya. Sí, sí, sí. Un poco saturado. Ese es el dato más trágico. Qué rotura de huevos que tengo. Y voy a hacer otra cosa. Voy a decir otra cosa. ¿Por qué no tenemos que fumar a lo de Buenos Aires cuando ellos no se fuman las elecciones de gobernadores? ¿Por qué? ¿Por qué ellos tienen? Porque en la transmisión, en la cobertura... Bueno, ellos tenían que elegir... Bueno, ellos tenían que elegir... No hay transmisión local. Ya sé, pero digo... Bueno, pero elegían gobernador, jefe de la ciudad. Sí, todas las arasas que nosotros ya lo pasamos. Entonces, o lo hacemos, vamos a ser más prácticos también. Entre Ríos votaba gobernador, ganó Rogelio Fijerio. Claro, o es una crítica a Santa Fe de, che, vamos a centralizar los votos también, así no vamos 14 veces a votar. Y también boleta única. Boleta única también, me parece que va quedando claro por algunos resultados que la atracción es para bien o para mal, ¿no? Yo tengo un pedido. Yo fui a votar desde el 2011, voto. Y nunca, jamás, en mi mesa pasó algo llamativo. Y uno ve en las redes, uno que va con cabeza de motosierra, otro que se pelean, otra gente que grita. Yo también quiero vivir algo así que me dé. Mi mesa re, y súper rápido. O sea, entré y salí. Entré y salí como si nada. Hola, ¿qué tal? Lo más loco fue que llovió y... Sí, una señora pidió prioridad porque era más grande. Bueno, nada más. Yo quiero también vivir una escena así dantesca como para divertirme un rato. Claro. A mí me parece que, sinceramente, la situación de Ayer, ya dije todo lo que pensaba, deja en evidencia que hay mucha gente enojada, que hay mucha gente caliente con el sistema. Y me parece que Massa, en el caso de que, en fin, corrobore su triunfo de ayer en un balotage, tiene la obligación de hacer lo que dijo, según gobierno de unidad nacional. La oposición tiene la obligación de tener una actitud constructiva, de condicionar para tener una actitud constructiva. A mí me parece que de verdad llegó la hora de tomarse en serio los asuntos, de aflojar con los enfrentamientos, de dejar de joder con... La grieta murió, dijo. Todo el tiempo, todo el tiempo, estar, digamos, jugando a, digamos, a enfrentarnos y extinguirlos cuando mientras tanto se deja de perder tiempo, se pierde tiempo en la construcción de política. A mí me parece que es tan enfermizo cuando dicen, este país es un país... Mirá, este es un país que se está dividiendo de hace 20 años entre Macri y el kirchnerismo. Y loco, todo el tiempo, la gente, o buena parte de la gente, poniendo la energía en eso. Es un disparate. Es un disparate lo que hicimos. Y digo, y hay responsabilidad de todo tipo. Hay responsabilidad de todo tipo, pero básicamente, digo, me parece que la gente ayer dijo, no, pará, el límite es no saltar al vacío y ponernos en manos de un tipo que, digamos, emocionalmente, para mí, no está en condiciones de ser presidente, que es mi ley. Incluso deja medio pedaleando a los propios votantes, porque ese núcleo duro que por ahí vemos de mi ley, acompañó cuando le decía Montonera Bullrich, acompañó cuando dice zurdos de mierda van a correr, acompaña ese discurso de extremista. Y ayer cuando sube a hablar, con el 30% de los votos que andan en segundo lugar, bueno, se muestra pidiéndole una alianza, casi una alianza a los votantes de Patricia Bullrich. Y ahora, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser para ir juntos al cuarto oscuro? ¿Sólo con la excusa de no votar más populismo o a masa? Ahora es el momento de la panquequeada. ¿Alcanza para esa reunión de las dos partes? Eso es lo que me pregunto por ahí. Ahora, yo no los voté, pero también ayer pensaba que fenómeno, ¿te sacás los lentes ideológicos? ¿Qué fenómeno el peronismo? Porque vos ves esto hace cuatro meses y era imposible. Sí, yo pensé que el peronismo estaba totalmente muerto. Yo pensé que estaba muerto. Déjame decir algo que no es menor. Es un fenómeno. Como dijo el viejo uruguayo, dice, no, es un monstruo místico que sigue existiendo. De todas maneras, hay que decir algo que no deja de ser importante desde el punto de vista de la representatividad. Es la peor elección histórica del peronismo en una presidencial. Con el peronismo unido. Es la peor. O sea, a ver, cuando ganó Macri, cuando ganó Macri, el peronismo iba dividido y Scioli sacó creo que el 38 o el 39 y Massa sacó el 20, con lo cual el peronismo tenía un 59, Cristina sacó el 54, Alberto sacó el 48, el peronismo sacó el 36, con muchos votos prestados. Porque hay mucha gente que se volcó a votarlo a Massa como el mal menor, pero no, digamos, con la convicción de que... Y además, a mí me parece que de verdad estamos viviendo contra toda la lógica, yo discuto esto contra el que quiera, estoy escuchando algunos mensajes que dicen, no, este país es un país, síndrome de Estocolmo, vamos a leerlo. Pero, digo, muchachos, el nivel de inteligencia que está mostrando la gente para votar, es propio país desarrollado. O sea, ¿cómo distingue la gente el intendente del gobernador? ¿Cómo cambia de color? Ayer en Entre Ríos ganó el peronismo en la provincia, un corte de boleta a bruto, y ganó con la boleta esa pedorra antigua, en Entre Ríos la gente votó por Frigerio. Frigerio, ganó Bullrich en Paraná Ciudad, como candidata a presidente, ganó Frigerio, ganó Frigerio en Concordia, que nunca había pasado en los 40 años que el peronismo perdía en Concordia, y en Paraná ganó la intendenta Rosario Romero, que es la intendenta del peronismo. O sea, es que hubo un triple corte de boleta, y hay un nivel de... Pero lo decimos siempre eso, ¿viste? Bueno, pero, ¿sabés qué pasa? Que todo el tiempo estamos parados sobre una especie de púlpito diciendo la gente no piensa, la gente es imbécil, no. La gente, a mí me parece que piensa demasiado el voto, porque si no, no podés explicar algunos resultados. Yo me estoy... Mi tema de ansiedad... Ponele que gane Maza. Son cuatro años de respiro a los que van en contra de Milley. Pero de acá cuatro años, Milley ajusta un par de tuercas. Si Maza no hace todo lo que hace, las próximas elecciones... No lo sabés. No lo sabés, porque la política es tan dinámica... Sí, pero si Maza llega a defraudar otra vez... Es que Milley puede defraudar. Bueno, pero ahí ajusta un par de tuercas. En lugar de Milley, alguna vez lo ocupó Lilita Carrió. Digo, hay un nivel de exterminio de la figura. ¿Le faltó cauchero nomás a Milley? Milley tiene que mostrar ahora que va a ser un jefe de bloque en el caso de que pierda, repito. Con Cheo y cómo decir las cosas. No. Parece que eso lo condenó. El tipo tiene que entender que lo que está planteando en algún punto es absolutamente irracional. Es que a mí me pasó que no terminé de escuchar por completo las propuestas. No hubo un programa o una nota que encuentre que esté punto por punto lo que él quería. Eso me faltó. Me faltó eso. Si presentó su programa con Fantino lo hizo. Sí, pero... Son cuestiones macro. Sí, pero me sigue faltando. Y bueno... Me sigue faltando más detalles. Eso me falta. No sé. Sí. Los debates me parece que tendrían que ser más... Bueno, pero después está en cada uno... ...y que cada uno desarrolle un poco más y que me expliquen más. Yo necesité que me explique más. Bueno, pero él presentó su plataforma electoral y hay que leerla. Sí, ya sé, pero necesito punto por... Si no la lees es difícil. no lo voté a mi ley porque hay cosas que tenía dudas y no fueron muy claras o no la supieron explicar muy bien. Si no, mi voto iba a ir para mi ley. Sí, puede ser. Me parece a mí que los últimos dos meses fueron tiro tras tiro en el pie. Las últimas cuatro intervenciones de sus candidatos a legisladores... Sí, las decisiones fueron... Con lo de los bebés, con lo de la paternidad, con lo de Vaticano creo que también fue un error garrafal y lo de privatizar hasta las ballenas como Berti y Venegas Lynch que va a entrar como diputado. Ahí también va a estar la clave. Pero no está mal que esté como diputado. No, no, no. A mí me parece que como diputado está buenísimo que la libertad avanza, que los libertarios, que el liberalismo tenga expresiones legislativas. Me parece genial que haya un cambio de voces y haya una modificación del mapa. Lo que me parecía aterrador desde cualquier punto de vista es saltar a una... Pero lo dije yo el jueves, no lo digo ahora. Tengo que conste porque yo creo que lo que proponía mi ley o lo que propone mi ley es de tal nivel de irracionalidad y tal nivel de individualismo que lo que proponía era romper básicamente con el tejido social. Entonces yo digo, me parece que ahí estuvo apuntado el voto. Yo creo que la gente razonó. Hubo mucha malversación del discurso, hay que decirlo. Hubo mucho recurso público puesto a disposición de masa, hay que decirlo. Hubo mucha plan platita, hay que decirlo, es verdad. Plan platita. Pero al mismo tiempo yo creo que hay una real conciencia de lo que estaba en juego. No subestimemos tanto a la gente. No, no. Yo creo que la gente pide a la escuela pública. ¿Vos te pensás que no pensó ayer que con mi ley corre el riesgo la escuela pública? Sí. La salud. La salud. Un pochillo no lo pensó. Y también la pulsión por intentar explicar el voto ajeno cuando las realidades son todas distintas. Cada uno vota por diferente, como vos bien decías en tu nota, por diferentes cuestiones. Yo creo que como respondiendo o intentando responder a la consulta de Salo, ahora con casi 40 diputados, creo que van a tener que tener o van a poder construir a partir de ahí un montón de poder que no lo tenían hasta ahora con poquita gente. El laburo que ellos hagan desde el Congreso Nacional les va a dar o no para las elecciones intermedias dentro de dos años y para un futuro gobierno dentro de cuatro años. Si ellos no pueden construir desde ahí algún tipo de consenso que hoy parecen no querer tenerlo o ayer sí, pero después de chocarse con la realidad, pueden empezar a tener lazos y generar alianzas dentro del Congreso mismo hasta el peronismo va a tener que negociar con los diputados de la Libertad Avanza. Entonces, creo que vamos a hacer un nuevo sistema. Muchos diputados de la Libertad Avanza que son masistas. Bueno, eso está lleno. Está lleno y ahí ves lo que fue la estrategia electoral de Massa. Es increíble. Massa es un animal. Vamos a decirlo, Massa es un animal político. El discurso de la noche de Massa llegó llorando. No es hablar bien de Massa esto, es describirlo. Massa es un tipo que tiene esa condición camaleónica que le permitió sobrevivir a lo largo del tiempo y que está en condiciones de representar, como en algún momento lo fue Menem, un modelo u otro dependiendo del viento que corra y de las correlaciones de fuerza. Massa. Yo creo que vamos a ver un Massa muy antiquirnerista a partir de ahora, muy antiquirnerista. Creo que Massa se va a sacar la vena con Cristina, sobre todo después del gesto de Cristina ayer, porque Cristina, digamos, ayer, evidentemente, por primera vez con un nivel de desinformación bastante llamativo en ella, se despegó de Massa a la mañana. Dijo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Poco más dijo, yo no lo voté. Y dijo, yo no tengo nada que ver, esto lo resolvió Alberto, yo no tomé decisiones. No estuvo Máximo, que era el primer cartel de diputados, en el escenario con, con, ¿cómo se llama? Con Kicillof. A mí no me joden. Esas cosas no son casuales. Y después la soledad de Massa en el escenario con un cartel que dice Massa, presidente. Y nadie más que Massa. No dejó que nadie lo rodeara. Bueno, es que planta un nuevo camino del perinismo. Es que no hace un liderazgo. Así como decíamos. La generación de Cristina que ya está, listo. Así como decíamos que en Santa Fe, si no gobierna mal, nació un líder, que es Maxi Pujaro, en la Argentina nació un nuevo líder, se llama Sergio Massa. Hay que entender que este tipo ganó una elección con el 150% de la inflación siendo ministro de Economía. Sí, y eso también me llama, pienso, ¿se acuerdan que hace unas semanas hablamos de la crisis? Y yo decía, loco, yo en mi grupo de amigos, quizá por la posición o por un montón de cuestiones, veo un, no veo, no la sentía. Y hoy, escuchando otros análisis, decía, bueno, tenemos los periodistas, los analistas económicos de la macroeconomía, un montón de gente que intenta ver si la economía se refleja o no en las urnas. Y hay un nivel de consumo en la sociedad alto, que se mantiene, que no se coindice con la crisis. Pero tiene que ver con la poca guita que hay. Entonces, la gente, digamos, con lo poco que vale la guita, la gente va y la gasta inmediatamente. Yo creo que es otro fenómeno. Nosotros tenemos que volver a hablar de eso pronto, porque el problema es que de verdad Argentina enfrenta problemas estructurales muy serios y nos están conduciendo a un escenario aún más grave si no lo resuelven. Ese debate va a estar lo que por ahí me hace a mí pensar es si vos decís bueno, mal que mal voy tirando, mal que mal me compro una zapatilla, aunque es un garrón comprarse una zapatilla en 12 cuotas, uno lo sufre. Pero si uno dice mal que mal hoy me puedo comprar y viene una persona y te dice esto es populismo puro, hay que cortar la motosierra y ver si después en una tercera generación suben los salarios, uno dice che, me voy a perder lo poco que tengo, mirá con lo que nos conformamos, pero creo que esa jugada de mostrarte el boleto de colectivo a mil pesos fue una jugada claramente electoral. Sí, a mí pensé que se usó el Estado y esas cosas a mí me dan mucha bronca. A mí también. Hacé la campaña, hacé un spot de campaña, financéatelo vos, pero no uses los recursos del Estado para hacerlo. Me parece que esas son las cosas que en definitiva terminan demostrando que el peronismo tiene dificultades para distinguir gobierno, Estado, partido y joden, joden, joden. Yo coincido, pero cuando uno ve la motosierra y ve que en vez del mango está del lado del filo, con todas estas cuestiones, si uno dice, bueno, mal que malo y sobrevivo, pero si gana este tipo voy a pagar la factura de luz a tanta plata, mi ropa va a valer tanto, el auto va a valer lo mismo, voy a una heladera, salvo hace tres semanas, está con una heladera dando vueltas, pero si explota todo, el precio del dólar se va a 3 mil pesos, la heladera va a ser bueno, calentemos las cosas, conseremos la carne en sal. Es lo que decíamos, nuestros padres sacaban créditos para comprar casa y nosotros sacamos créditos para comprar la heladera. Es una locura, es más, hoy una casa la compras casi de contado, porque no hay crédito hipotecario, bueno, pero hoy un departamento lo compras en 80 mil dólares cash, el que tiene, y te compras una zapatilla en 12 cuotas, la clase media, y baja, en la distorsión es total, eso yo lo comparto y coincido que tiene que haber un cambio de matriz, pero ese voto miedo se puede explicar también por ese lado. Y bueno, esa racionalidad, miedo como quieran llamarlo, bueno, estamos acostumbrados a una dinámica así y sobrevivimos así, el que puede levantar un poco la cabeza la levanta, el que no va achicando, ajustando el cinturón, pero el cambio que proponía mi ley era mucho más audaz y mucho más terrible, creo yo, para los ingresos medios y bajos. ¿Cómo va a seguir más con el tema de los beneficios, no sé, los planes, los créditos y todo eso? Ahí para sostener cuatro años de esos beneficios. Bueno, eso es lo que... Ah, bueno. Si esto se corta en unos meses... Bueno, pero pará, pará, porque Massa tiene, Massa o Massa, el gobierno, la proyección es que van a entrar divisas... No me saqué los créditos ahora si ganas, Bueno, pero si se cumple la proyección de la sequía, del gasoducto, del oleoducto y de explotar las tierras raras, como él decía, son divisas que entran, extranjeras que entran y bueno, estará en la cintura de este gobierno o el que venga para administrarla y que eso vaya a la producción y no vaya a subsidio ni a guita que no genere valor. Bien. Bien, pues. Bueno, nada, yo te digo algo y con esto cierro. Me parece que también es el momento de empezar a dejar de discutir lo electoral y empezar a discutir las cuestiones de fondo y en este asunto, bueno, habrá que esperar un mes más, pero después esas cosas que vos estás planteando y que estamos planteando todo, me parece que eso va a ser la discusión de cara al 11 de diciembre.